Conciudadanos Hay momentos estelares en la vida de los pueblos Grandes horas en el devenir de las naciones Instantes en que un país realiza una cita con su propio destino Uno de esos momentos estelares Lo está viviendo la Venezuela de hoy Que hombres y mujeres de todas las clases sociales Y de todas las ideologías políticas Cumplamos con nuestro deber hacia la patria entrañablemente amada Ya no suframos la vergüenza y la humillación colectiva Nomás la lucha acerva entre los venezolanos Lucha acerva contra los enemigos de la democracia Pero entendimiento, coordinación Entre los hombres que quieren estabilizar definitivamente en este país Un régimen de derechos Un régimen que sea garantía para la vida Garantía para la propiedad Garantía para la convivencia civilizada de todos los venezolanos Y hombres de todos los partidos políticos Con sin militancia en partidos políticos Se mostraron en las cárceles En la diáspora del exilio En este país estaba viva La pasión de libertad Y que llegado el momento El pueblo venezolano se uniría como se unió Desde el millonario hasta el limpiabotas Desde el hombre de la charneca Hasta el del country club Y era perfectamente previsible Que en el momento decisivo del gran choque Entre la dictadura superarmada y el pueblo Los sectores institucionalistas de las fuerzas armadas Le darían la espalda al tirano Para darle el brazo al pueblo ¡Gracias!